¿Qué es una subasta holandesa? Por ejemplo, están las subastas competitivas o subastas por precio en las cuales los oferentes, o sea, los participantes definen las diferentes posturas de entrada. Uno puede entrar, digamos, a 108, otro a 109, otro a 105, etc., dependiendo del tipo de título del instrumento. En la holandesa el emisor es el que define, dice, por ejemplo, para la emisión gobierno 22 de junio de 2016 vamos a entrar a un precio de 103. Entonces, a partir de ese precio, los participantes ya tienen un parámetro de referencia, es decir, ellos saben que se les va a asignar a un precio de 103, sea superior o inferior. Se asignan, o sea, va a ser un único precio para todos, que esa es la principal diferencia y ha sido como una de las principales razones por las cuales ha sido como muy apetecida en estos últimos días. ¿Por qué? Porque en esta situación en la cual las tasas hoy día han estado un poco variantes, estuvieron muy constantes, principalmente en colones, era una forma de asegurarse de captar recursos en la cual también los participantes tuvieran mayor participación, principalmente en términos de volumen. ¿Por qué? Porque se aseguran de que no van a haber discrepancias o divergencias muy importantes en cuanto al precio, entre lo que ofrece un participante y lo que ofrece a otro. Entonces, elimina esa distorsión en la cual tal vez alguien se vea perjudicado o muy beneficiado en la asignación.